¿Cómo era posible que un periodista de este canal... El periodista Ede Andino relató a cierre de edición los momentos de terror que vivió cuando el pasado fin de semana sufrió un atentado. Salvándose de milagro, su vehículo recibió más de 23 disparos. Cuando yo hice el giro, ellos empezaron a dispararme. No se bajaron del vehículo. Yo nunca los pude ver. Ellos dispararon desde adentro. Mi carro tiene balas por todos los asientos, la parte de arriba, para que me perforaran. Pero no tengo ninguna, ninguna... Solo es una herida en el muslo. Andino dice que nunca fue amenazado, pero es evidente que los criminales quieren callar las gargantas de los comunicadores hondureños que denuncian sus fechorías. Como van las cosas, el periodismo se va a convertir en una profesión a la que la gente le va a huir. O en el peor de los casos, querrán estar en notas sociales y no en trabajos de investigación, porque en realidad nadie va a querer apostar con su vida. Actualmente Honduras es considerado el tercer país más peligroso de América Latina para el ejercicio del periodismo. Orlin Castro es otro profesional que sobrevivió un atentado. Una vez a mí también me hicieron un atentado, me hicieron un atentado ahí por el estadio olímpico. Gracias a Dios me pude salvar. Estamos en una ciudad del mundo muy peligrosa. He sentido miedo y siento miedo con todo lo que se está viviendo. No se puede confiar en nadie. Fue una suerte que este periodista no se haya sumado a las 23 víctimas cuyos criminales las autoridades aún no han capturado. En Honduras, Lilian Caballero, Noticiero Cierre de Edición.